Hey, ¿cómo están? Uno de los sellos que tiene mayor representación en el catálogo de revancha es Now Again. Now Again, que fue fundada por Aegon. Aegon que fue o estuviera más bien asociado por muchos años a Stonestrow. También estuvo asociado a Dila durante los años que fue a su Dila asociado con Stonestrow. Después de la muerte de Dila, pues estuvo trabajando con las áreas que tenían que ver con la comercialización de la obra de Dila y la fundación que se hizo a partir de ese momento. Y bueno, pues Now Again es un sello que se ha dedicado principalmente a las reediciones, a las reediciones de soul y funk americano, aunque también desde luego han invertido tiempo y ediciones en el rock africano de los 70. Tiene una serie muy chida de rock de Nigeria. Algunos de esos números están disponibles aquí en la tienda. Y el otro país de África en el que han invertido tiempo explorando el rock, pues es Zambia o Samrock, como se conoce el rock de Zambia durante los 70. Y de ese subgénero, tal vez el disco más importante es este, que es la recomendación de esta semana, que es un disco que se llama África, de la banda Amanas. Que bueno, Amanas era un quinteto y que también pues es un acrónimo que significa Ask Me About Nice Artist from Zambia. Y que bueno, pues es un disco que es la referencia siempre que se habla de Samrock, pues hay que referirse a este disco. Para los críticos es difícil de catalogarlo porque por un lado tiene muchas influencias de bandas de rock y garage de finales de los 60. Y también tiene influencias de rock funk setentero americano. Bandas como Hendrix o el Velvet Underground están muy presentes en la fórmula de África de Amanas. Así es que bueno, pues si ustedes están buscando cómo sonaba el rock en África durante los 70, creo que esta es una pieza muy importante que hay que revisar. Dentro del quinteto, hubo algunos miembros del quinteto fueron freedom fighters, estuvieron peleando en contra de los poderes colonialistas europeos. Y bueno, las líricas tienen esa temática acerca de las vicisitudes en las que se enfrenta Zambia, un ciudadano de Zambia en esa nación que recién obtuvo su independencia durante los 70. Y también pues ese arco narrativo de los africanos y pues el funesto, infame mercado de esclavos de los países europeos y americanos, por supuesto. Pues es, les digo, un disco muy importante de todo el sound rock, sino es que el más importante. Si ustedes están buscando cómo se escuchaba el rock en África y las influencias de ese rock durante los 70, me parece que este es indispensable. Si a ustedes les gusta como esa combinación de Psicodelia, Hendrix, Ben Betton de Gran, pues insisto también, este es algo que deben escuchar, editado por Now Again. Hay más cosas de Now Again aquí en la tienda, así es que bueno, pues dense una vuelta y nos vemos por acá. Si pueden, compartan esta recomendación y si no, pues bueno, nos vemos la próxima semana.